hola hola buenos días mis amigos estamos nuevamente en un nuevo recorrido como siempre es verdad invitándolos a que se suscriban que le de like al canal nosotros directamente estamos tratando con este canal de llevarle contenido a ustedes que puedan divertirse un poco tal vez no es lo mejor en las carreteras pero así ustedes pueden darse cuenta lo que diariamente se vive en este país a veces se preguntará por qué tanto recorrido pero lamentablemente en este país pues hay que hacerlo de diferentes maneras por trabajo o en ocasiones por distracción así que nosotros estamos tratando de hacerlo mejor en este canal para ustedes esperando sus comentarios comenten si a ustedes les gustaría qué tipo de contenido pudiésemos tener en este canal para nosotros es una felicidad llevarles a ustedes hasta cualquier parte del mundo que nos vean y nos den su comentario aquí estamos recorriendo una calle que va rumbo hacia el is este es un día sábado estamos de paseo así que usted no puede perderse vea este vídeo hasta el final puede ver lo que es la naturaleza estamos fuera de la ciudad por ahora hemos salido fuera de la ciudad estamos aquí en el estado de nueva y ahora estamos fuera de la ciudad corriendo un poco lo que es el campo ya el invierno está a punto de caer las hojas de los árboles ya están maduras ya pronto pues la naturaleza verdad empezará a quedar pues los árboles las hojas ya caerán y se empieza a sentir lo que es la frescura del invierno la nieve pronto pronto estará también verdad es un clima demasiado frío verdad como muchos dijeran quiero estar quiero estar ahí en ese en ese sitio helado créanme a veces se nos convierte como en un sueño de estar ahí viendo la nieve sintiéndolo fresco de lo del clima natural pero mis amigos de verdad el frío es tremendo mucho lo deseamos mucho pues extrañamos el calor del verano así que yo quisiera invitarles a ustedes que se suscriban compartan este vídeo con sus familiares este canal es nuevo y queremos llevar el mejor contenido hacia ustedes si hay personas que desean conocer la nieve ver lo que se vive en un invierno nosotros tendremos ese tipo de contenido cuando el invierno ya esté por acá entonces nosotros los invitamos que se suscriban compartan con sus familiares los vídeos para que puedan vernos suscribirse y comentar verdad denle like recuérdense de darle like no se les olvide que de ustedes depende si ustedes pues nos aceptan nosotros seguiremos dándoles contenido somos personas somos personas verdad que trabajamos a veces no tenemos mucho tiempo para hacer este tipo de contenido pero cuando lo hacemos ponemos de nuestra parte nuestro desempeño que sea para el agrado de ustedes todos los que nos ven nosotros nos sentimos satisfechos también al saber de que a ustedes les está gustando este vídeo pronto estaremos también haciendo transmisiones en vivo aunque sea corta el tiempo en este país es demasiado corto a veces uno tiene una rutina diaria de trabajo vigente verdad como en este país uno tiene que trabajar duro de 6 a 6 de sol a sol para llevar para llevar el alimento diario al hogar entonces uno a veces poco tiempo tiene para hacer el tipo de contenido pero esperamos que para ustedes sea de su agrado y pronto pues ustedes puedan seguir viendo más vídeos aquí estamos y hasta la próxima les llevaremos nuevos vídeos hasta la próxima y y y